El Chema Forte, señoras y señores, el Chema había prometido un temita, estuvo ocurriendo ayer para la cadena 3 argentina. Chema, querido, te escucho. Hola, Titi, ¿qué tal? Bueno, la verdad es que no pudimos, como decíamos antes, ir a la conferencia de prensa de Duki, que va a actuar esta noche en el Estadio Santiago Bernabéu, de allí venimos, porque estábamos en los cierres de campaña, en este caso del Partido Socialista, y se escribió un nuevo capítulo en la pelea entre el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, y del presidente argentino, Javier Milei, porque en ese acto, con la Unión General de Trabajadores, participó sorpresivamente Héctor Daer, líder de la Confederación General del Trabajo, y un hombre, un dirigente muy próximo al que fuera presidente argentino, Alberto Fernández. Pedro Sánchez volvió a criticar a Milei, especialmente en esta oportunidad, porque ha cerrado el Ministerio de la Mujer, y por su parte Daer, quiso explicar a los seguidores de este mitin, que hay algunas razones por las que Milei es tan duro, y ha dicho lo que ha dicho sobre la esposa del presidente del gobierno español, Pedro Sánchez. Vamos a escuchar a Daer. Y ustedes lo saben muy bien, los españoles, compañero Pedro. Detrás de los agravios se esconden absolutamente todas las acciones de gobierno para recortar derechos, para recortar todo lo que tiene que ver con el rol del Estado, para desvalorizar todo lo que avanzamos. Y la cuestión está en que esto ocurría en el mitin del PP y en paralelo, en el mitin del PSOE y en paralelo, en el mitin del Partido Popular, el líder del Partido Popular, y es el líder de la oposición al gobierno, Alberto Núñez Cijor, hablaba de que Pedro Sánchez es el estandarte de un peronismo inaudito en España. Nunca, jamás, y llevo unos cuantos años trabajando en la radio, había escuchado tantas referencias argentinas y una presencia argentina tan importante en unas elecciones que no dejan de ser tití, unas elecciones europeas. Sin embargo, Milei, y todo lo que ha dicho Milei, ha sido muy presente, es muy importante en lo que ha sido el desarrollo de la campaña electoral. Aquí se ha hablado de campaña electoral de Palestina, de Begoña Gómez, la esposa de Pedro Sánchez, y de Javier Milei. ¿Y esto le suma, Chema, a Pedro Sánchez, traer a la campaña política argentina este conflicto, a la gente de la CGT? ¿La gente en España conoce realmente, para inclinar su voto o no, por ejemplo, qué es lo que es la CGT en Argentina? No, la CGT aquí no es conocida, más allá de algunas imágenes que aparecen cuando hay huelga, sobre todo de los camioneros, que es una imagen que sí se ha visto en España bastantes veces, son imágenes, o cuando hay marchas multitudinarias, o las ha habido en el pasado, en Buenos Aires sobre todo, eso sí aparece en los medios de comunicación. Pero ha habido una polarización muy grande en esta campaña electoral, con una presencia argentina absoluta. Desde que vino Javier Milei al acto de Vox, a partir de ahí el PSOE tomó esa bandera y ha estado haciendo toda la campaña. Ayer escuchábamos en la mesa de café lo que ha sido la propaganda oficial del Partido Socialista, que dice algo así como, dice uno por ahí que somos zurdos, y a partir de ahí desarrollaba toda la propaganda. Ese dice uno por ahí, no, lo dice Javier Milei. Y es una presencia, a mí me parece muy sorprendente, y que en la fotografía de mítin final de campaña electoral aparezca Pedro Sánchez con un líder sindical del peronismo, pues la verdad es que es sorprendente. Pero sí, nos tenéis francamente colonizados, Titi. Bueno, la gente nos está preguntando, Chema, también, ¿qué pájaros son los que se escuchan de fondo? Abubillas. ¿Ah? ¿Cómo? Si quieres te mando abubillas. Es que estoy en la casa de la radio, y en la casa de la radio, que está en un predio muy grande de la televisión y de la radio, pues en este predio, que está con mucha, tiene una parte de bosque, hay conejos, hay abubillas, hay bastantes animales, ¿eh? Da gusto muchas veces venir a trabajar, porque efectivamente, si quieres, te envío el video que voy a grabar de la abubilla que está en antena. Sí, 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 mande, porque ha salido a la parte tuya, ¿eh? Sí, sí, sí. Ahí por ahí el pacho pone algunos efectos especiales, pero ha estado a la parte, sigue estando. Sí, 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 sigue estando. Estoy en los jardines de la casa de la radio. Acá estamos viendo imágenes, mira, con Silvina, de lo que es una abubilla. Mira, pensé que era un gorrión. Tiene como un penacho. Mira, vais a salir de dudas en un segundo, porque os lo voy a enviar rápidamente. Aquí estoy dándole a la tecla. Conejos, me llamó la atención, conejos. Sí, muchos conejos. Y de vez en cuando se cuela algún zorro, algún zorrillo, porque tienen mucha comida en esta zona, en este predio de la tele y de la radio. Bueno, Chema, querido, te mando un abrazo muy grande, ¿eh? Yo, tú me mandas un abrazo y yo te estoy mandando a la abubilla. El vídeo de la abubilla. Y un abrazo muy grande para todos, con el deseo de que tengáis todos un buen fin de semana. Vamos a ver qué ocurre mañana en las elecciones europeas, porque aunque hayan estado hablando de mi ley, al final a la gente lo que le interesa es el precio de la luz y si tenemos que seguir poniendo la lavadora a las 7 de la mañana. Gracias, Chema, querido, señores, el Chema fuerte.